Pero debe ser algo de lodo, vale 630, oye protegedme, eh Mira, hoy tiene mi gatito, tiene mi gatito, que bonito, eh, mira que se quieran, ay Se van a querer, 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 se van a querer Oye, gatitos, se están dando a mor los gatos aquí, ja, ja Muy buenas Robichunas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblos en el canal Estamos hoy en un taikon muy especial, estamos en el taikon de los horrores, en el taikon del horror del miedo, del misterio Y fijaos, es súper genial Fijaos, estamos como una especie de ciudad encantada O ciudad aquí en otoño Que bueno, pues tenemos diferentes taikons Diferentes tipos de taikons, chicos Tenemos por ejemplo aquí la del asesino La del matador, la del killer Tenemos ahí la de la bruja ahí al fondo Que podemos clavearla también Tenemos la del demonio Tenemos la del reaper Que creo que significa violador Que mal rollo, madre mía Y la del monstruo Que es la que yo me he elegido Me he elegido yo el taikon del monstruo Y fijaos, 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 fijaos Cada taikon es diferente, chicos Así que si este vídeo supera los 8000 me gustas Los 8000 likes Si lo supera, haré este taikon Más adelante, después de un mes aproximadamente O así, lo haré Con otro taikon diferente Por ejemplo, el de la bruja, el del asesino Ponedlo abajo en comentarios, ¿vale? Decidme qué taikon os gustaría que jugase De aquí a un tiempo, ¿vale? No hay por qué jugarlo ahora mismo Podemos esperar un tiempo Y vamos a ir a por ello, chicos Se está grabando todo perfectamente Sí, no quiero que me estropee absolutamente nada Y vamos a meternos en nuestro taikon Fijaos, 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 fijaos Costume room Tenemos aquí para ir comprando diferentes cosas Una cripta Madre mía, chaval Vale, vamos a empezar Con, eh... Oli No me mates, por favor Oli Vienen todos aquí con el... Con el cuchillo Dios, qué miedo No, 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 no No me matéis, eh Vale, eh... Ya está, ya está, ya está Fijaos, fijaos, fijaos Mirad, 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 mirad Son... ¿Qué son, tío? Son... Son bichos ¿Qué demonios es esto? Mira, mira, son como... Son como... Ah, son cerebros Son, son, son Fijaos que tiene sus orejas Y tiene los ojos así como para arriba Saltones Y tiene el cerebro arriba al descubierto Son cerebros, vale Pues empezamos con los cerebros Vale, eh... Almas por dos 250 robux Madre mía de mi vida Vale ¿Y cómo es algo de aquí yo ahora? Oh, oh Oh, oh No, no, ya está Lo logré Madre mía Vale, eh... Lo siguiente va de 70 Así que ya tenemos aquí Eh... ¿Dónde me pone el dinero? Ah, vale, aquí 130 Perfecto Vamos a comprar Zumbat Mira, mira, mira Son perros, son perros, son perros Son perros malignos Vale, son doges Doges malignos Oh, Dios mío Me encanta Hola, pone por aquí Está todo el mundo Está todo el taekon aquí metido Hola a todos Oli Vamos a saludar Vamos a poner aquí Oli A ver si se está escuchando bien todo Sí, ¿no? Se escucha todo bien 105 Perfecto Tenemos 165 Y los siguientes son 250 Que es la mystery box Pero es que fijaos Tenemos aquí Un storage room Para meter aquí las cosas La cripta Tenemos aquí La... Para vestirnos Me imagino Un bar Un bar Ah, muy bien Tenemos un checkpoint Aquí, por cierto No, 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 no ¿Qué vas a hacer matándome, tío? ¡Qué mala gente! ¡Dios! No me matéis Un checkpoint Un poco, un poco tétrico El checkpoint este, por cierto Vale, eh... A ver si se puede mirar por aquí ¿Hola? ¡Hola! 270 por aquí Tenemos en total 435 Y vamos a comprar la mystery box esta Oh, me encanta Fijaos ¡Mira, mira, 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 mira! Mystery box Vale, 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 vale Caja misteriosa Perfecto Tenemos calavera por 500 Tenemos, eh... Velas por 800 Tenemos... Tenemos un montón de cosas, tío Me encanta Vale, 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 vale 120, 130 Vale, vamos a hacer una cosa Ahí lo pone aquí ¡Ay! ¡Almas! Vale, el doble de almas O sea, aquí no hay monedas Hay almas ¡Ah! Me encanta Aquí en vez de haber dinero Haber monedas Hay almas Tenemos 315 almas En nuestro haber Vale, a ver ¿Podemos comprar almas? Sí Podemos comprar 1000 almas Podemos comprar 200 250 almas 5.000 Y 10.000 almas Vamos a comprar unos souls, ¿no? Para ir ampliando esto aquí Aquí rápidamente, ¿no? Vamos a comprar 2.500 souls 5.000 souls Bueno, vamos a comprar primero Esta Vamos a comprar primero estos 100 Aquí vamos a Vamos a gastarle aquí Aquí todo Vale, perfecto Todo el partner ahí sacado Venga, vamos a closear todo esto Venga, perfecto Y tenemos ¿Dónde están mis souls, tío? ¿Hola? ¿Dónde están mis souls? ¿Qué ha pasado con mi? Pero, 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 pero Pero que me gasto el dinero Y yo tengo mis souls ¿Dónde están mis souls, tío? No, no, no ¿Qué ha pasado? Tío, me acaban de estafar ¡Ah! No me cortéis, tío No me cortéis la vida Me acaban de estafar ¡No! Y me compro el candle sin querer No, pero, pero, pero ¿Qué ha pasado, tío? Pero si me quedo... ¡Y mi dinero! ¡Te voy a denunciar, juego! ¡Te voy a denunciar! ¡Dios! Vale, no, no Pues no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Sí que pasa, scaffolding Vamos a comprar scaffolding No me da para el scaffolding Me han engañado, tío Vamos, voy a reclamar esto Vamos, que si lo reclamo Venga, va Scaffolding ¿Para qué? Ah, que he comprado el... El... Esto para nada realmente, ¿verdad? En fin, vale Pues como normalmente Como normalmente Lo que hago es Comprar esto Para no tener que esperar Al final voy a tener que esperar Oye, o sea ¿En serio, tío? ¡Mira qué de cosas hay aquí fuera! Vale, puedo comprar Un montón de cosas aquí fuera Increíble, me encanta Lo que no me encanta Es que me he gastado el dinero, tío Y no me ha dado absolutamente nada Si esto se supone que es automático ¡Que no me mates, tío! ¡Que va la gente! Vale, pues nada, chicos Voy a hacer un corte Voy a hacer un corte Hasta conseguir dinero Bastante dinero Para poder comprar cositas Ya que... Yo no sé si se pueden reclamar Los pagos en... ¿Se pueden reclamar los pagos en... Aquí en... 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 En Roblox Espero que sí, tío Porque madre mía de mi vida O sea, me acaban de estafar 200 Robux No, 100 Robux Menos mal Menos mal que he comprado El de 2.500 Menos mal Que he comprado el de 2.500 Porque es que si no... Bueno, he estado un rato He estado un rato Ya he reportado el error A ver si me devuelven mis 10 Robux ¿Por qué quiero mis 10 Robux? Y tengo ya casi 6.000 Realmente es más de lo que realmente... Realmente es más de lo que realmente... ¡Madre mía! Roby, que bien hablas Es más de lo que había comprado en principio Así que vamos a ver ¿Qué puedo hacer con todo esto? Realmente lo que me gustaría Es comprar las cosas de arriba Eh... Tumbas Un árbol Es que... Me voy a arruinar, tío Escaleras A ver, escaleras Ah Lol Me caches en la mapa Si cuesta un montón de pasta Todo Tumbas Eh... Bueno, muchas tumbas Muy bien Una vela Un árbol Me lo he gastado todo ya, tío Me lo he gastado Absolutamente todo ya Oye Deja la robichuela Deja la robichuela ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡Como la gente! Dios, me ha destrozado la vida Me he gastado todo en dos cosas En unas tumbas Y... Y en una escalera Que no sé a dónde va Esta base A ver, la base ¡Oh! ¡Oh my God! Pero si puedo crear aquí mi propio edificio ¡Buah! O sea, está muy guay Porque... Porque realmente hay... Hay muchísimas cosas que hacer Pero... Este es el típico Tycoon Que va muy... Pero que muy lento Bueno, va súper lento Fijaos, 900 A ver si compro Skulls ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Esto... ¡Eh! ¡Los rojos! Vale, ya lo entiendo Los rojos son cosas que me van dando más cosas ¡Ay, qué tonti que he sido! Vale, espérate, espérate 500 me cachis Me cachis O sea, podías seguir comprando cosas Wife... O sea... Eh... Una esta de lobo, ¿no? Algo así No sé exactamente qué quiere decir con eso Pero debe ser algo de lobo Vale, 630 Oye, protégedme ¡Mira! ¡Ay, tiene mi gatito! ¡Tiene mi gatito! ¡Qué bonito, eh! ¡Mira que se quieran! ¡Ay! ¡Brrr! 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 Perfecto, perfecto, perfecto Vale Eh... 130 ¡Uy! Menos mal que no tenía dinero Si no Vale Spooky Upgrader O sea, aquí ya van empezando a caer los... A ver, Upgraders, ¿no? ¿Cuántos saludos? Un saludo para todos vosotros Para todos, para todos, para todos Para ti, para, para, para ti Un besito y un besito y un besito Y todo para vosotros Que si no me voy a tirar todo el vídeo aquí Mandando los saludos A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado, 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 cuidado O sea... ¡Uy! ¡El enemigo! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Todos a por él! ¡Vamos! ¿Por qué tiene una poción o algo así? ¡Morite! ¡Morite! ¡Eh! ¡Que me mata, tío! ¡No! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí, muchacho? ¿Y por qué he respawnado en el principio? ¿Y no en mi... Y no en mi Tycoon? ¿Puedo ir por aquí a atajar? Sí, menos mal que puedo atajar Vale Pues voy a hacer otro nuevo corte A ver si consigo más dinero Para poder comprar cosas ahí abajo ¡Ay, Dios mío! Eh... Acabo de llegar y... Esto no lo he abierto yo Eh... Vale O sea, esto no lo he comprado yo Creo, creo, eh A no ser que lo haya hecho ¿Pero qué te pides, tío? ¿Pero qué haces aquí? ¡Que te vayas! ¡Muérete! ¡Déjanos en paz! ¡Que nos dejes! ¡Oh, pero que me está matando! ¡Que me mata! ¡Dios mío! Me ha destrozado la vida ¡Madre, madre, vale, vale! A ver Dejadle ahí Porque tiene una especie como de poción o algo así Que evita que le mate Vamos a comprar esto en el Upgrader Ahí está, ahí está, ahí está Vale, fijaos Fijaos en el Upgrader Es un Calaveras ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver si se muere ya Vale, perfecto Vale, se han muerto los dos Oye, me podría dar dinero eso, ¿no? Estaría súper genial que me diese dinero Venga, vale Esto empieza... Esto empieza a ir mejor Esto empieza a ir mejor Vale, ya... Da bastante más dinero Está grabando todo Sí ¡Hola! ¿Qué me dice esta chica? ¡Hola! Mireia y Laura ¡Ja! ¡Ja! Están saludando a sus amigas Pues nada, un saludo para ellas A ver Eh... ¿Cuánto dinero tengo? ¡Mil cuatrocientos! Vale, puedo comprar esto también Que dan manos también Fijaos ahí, ahí ¡Oh! ¡Cabezas de lobo! Vamos a ir comprando primero Todo lo que son Las cosas del... Del Kenyon Para que me vayan dando Todo el dinero posible Y después a ver si podemos ir Ampliando y comprando cositas, chicos ¡Ya tenemos más de 10.000 almas En nuestro! ¡Ja, ja, ja! A ver... Y he estado ampliando bastante esto Fijaos que Tengo aquí Manitas de lobo Tenemos... No, cabezas de lobo Tenemos aquí huesos de esqueleto Tenemos un segundo Kenyon Con... Con cerebros Con... Pankings Con calabazas Y con motosierras Y fijaos que ya da bastante Mientras he estado hablando Me ha dado 3.000 dólares Bueno Vamos a ir a la parte de arriba Mientras generamos más pastuki por aquí Vamos a... Tenemos 14.000 Perfecto Vamos a ir a la parte de arriba Vamos a ir a la parte de arriba A hacer toda la zona Toda la zona esta Vamos a ver Tenemos Muros de la entrada Vale, muy bien Eh... Ya me he gastado 2.000 ¡Oh! Me encanta Tenemos aquí toda la zona protegida Perfecto ¿Qué dices? Pero... 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 ¿Qué dices, tío? ¿Pero tú quién eres? Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida ¿Tú eres el...? Tú eres el que está aquí al lado No, 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 no Me caches en 10 Estatua 1.800 No lo he comprado Me caches en 10 O sea, nos están atacando muchísimo No sé muy bien por qué Ha sido el demonio Ha sido el demonio O sea, pero... Pero, pero... ¿Qué demonios he hecho? Bueno, a ver Vamos a comprar ¿Esto qué es? Un arco Muy bonito Vale, no, candle no Eh... Otro arco Vale Eh... Otro arco Muy bien Otro arco Eh... Otro arco con su candle Con el candle Ah, va por fuera Eh... No ¡No! ¡No! Dejadme en paz, tío Pero... ¿Pero me queréis dejar? ¿Pero qué estáis haciendo, tío? Dejadme en paz Un árbol Voy a comprar un árbol Un árbol Muy bien He comprado un árbol ¡Déjame! Que me dejes Que me... Mira, voy a... Hay un armario por aquí Hay un armario por aquí de armas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí No, no Wooden Fire pit ¿Dónde está mi armario de armas, tío? ¡Déjame en paz! La cripta Vamos a comprar la cripta Perfecto Voy a comprar la cripta ¡Que me dejes! ¿Qué? ¿Pero qué? Me cago en tu madre, tío ¿Pero esto no tiene vida o qué? Vale, lo maté ¡Dios! ¡Qué destroce me están haciendo! Vale, parece que nos han dejado un poquito en paz Venga, vamos a ver Vamos a ver Vamos a pillar todo el dinero que habrá por aquí Vale, 11.000 11.100 Vale, perfecto Tenemos 13.000 dólares ¿Qué podemos comprar? Me gustaría comprar ¿Dónde están las armas? Fire pit Vamos a abrir aquí al bar ¿Qué tenemos aquí? Bar Upgrade walls Muy bien Tenemos un bar, tío Pero... ¡Ja, ja, ja! He hecho un bar No me lo puedo creer Vale, vamos a comprar todo esto Lo que me gustaría es Conseguir Stand A ver Vale El stand de las armas, ¿no? Candle Gear stand Gear No tengo, no tengo dinero Quiero que sea, quiero que sea, quiero que sea Vale, vale Creo que está todo aquí Perfecto A ver, a ver, a ver Vale, 5.000 dólares Vale, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Eh, gear A ver, a ver Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto que es, tío No es nada, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Vale, ¿qué es esto? Todo el cuchillaco Todo el cuchillaco Uff ¿Qué es esto? Son garras Vale Eh, otra gear Otra gear No me da Ha venido, ha venido el pesado No, no Vale, no ha venido el pesado No ha venido el pesado Vale Más dinerito por aquí Oye, me encanta Me encanta esto, eh Me encanta, me encanta Oye, el taikon está súper genial Este vale 3.000 ¡Oh! Quiero la araña ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Una araña, una araña ¿Esta araña? Espérate, espérate, espérate Claro, porque ese es el taikon de los monstruos ¡Ja! Ojo con la araña ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh! Me puedo montar en la araña, tío Me puedo montar en la araña ¡Vamos! ¡Sí, señor! Soy el hombre araña Aunque voy montado en ella ¡Oh! ¡Lorazo! ¡La araña mutante voladora! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, chaval? ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? No vuelvas ¡No vuelvas! ¡Oh, baby! Tengo mi propia capa ¿Puedo volar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ahora puedo creer? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Me puedo convertir en murciélago! ¡Me puedo convertir! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¿Puedo ir donde el demonio, tío? A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vas a morir mala gente ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ah, no! Es el Reaper Es el Reaper Es el Reaper Ven para acá Oye, tiene bastante avanzado su esta, eh La tiene bastante avanzada Pendejo ¡Pilla! ¡Pilla! No te la esperabas, eh No te la esperabas ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Ah, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Good job! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he convertido en un puñetero murciélago, tío! ¡Me he convertido en un puñetero murciélago! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Vale Perfecto Ahora que se atreva a venir Que se atreva a venir Que le destrozo la vida Que le destrozo la vida con mi hacha Pone stop en mi hacha, tío ¡Me encanta! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ja! ¡Dios! ¡Me encanta! Quiero ser el Conde Drácula, tío El Conde Drácula ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Esto tiene una pintaza increíble Oye, chicos Esto se merece un pedazo de like Este... Este vídeo Este... Este... Vamos, es que es genial Vale, vamos a finalizar esta... Esta... Esta parte Perfecto ¡No! ¡Que me mata! ¿Qué es este, tío? ¿Qué es? Vale, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que matan Cuidado que matan Cuidado que matan Vale, mira aquí los muros O sea, es que es genial, tío Mi traje ahora mismo es absolutamente genial Vale, yo creo que me voy a ir a la parte de fuera Y me voy a poner a construir Alguna de las cositas, ¿vale? Alguna de las cositas de fuera Que yo creo que ya aquí abajo, pues Viene siendo como que todo lo mismo Eh... Storage room Me da lo mismo un storage room Porque tampoco... Tampoco es una cosa así muy misteriosa Vale Más tumbas Otro árbol Una estatua La estatua, la estatua ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Me encanta ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapos todos! ¡Qué guapas! Estáis todas, chicas Pues bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí He utilizado casi todas las cosas de este Tycoon Si este Tycoon, como digo Supera un montón de me gustas Que ya no me acuerdo cuántos dije Creo que dije... Eh... No lo sé Creo que dije 8.000 O 9.000 O 10.000 No me acuerdo cuántos dije Pero un montón de me gustas Ponen en comentarios Si queréis que juegue otra de las versiones De este Tycoon En otra parte En la parte del rip En la parte de la bruja En cualquier otra parte Pónemelo en los comentarios Un abrazo enorme Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!